Agrodinámica, así como se llama, era más importante de todo el país. Después de la muestra de la expo, esta de Roque, ¿cómo se llama? Roque Alonso. En materia especialmente de lo que se refiere a la agricultura, la ganadería y la implementación de tecnología, esta es la mejor feria que existe en el interior del país. Estamos orgullosos realmente de los organizadores, venimos a darle nuestro respaldo. 25 años de organizar una muestra que va creciendo día a día no es fácil. Entonces, a ellos y a todos los que hacen los productores y la gente que expone realmente sus máquinas agrícolas, las capacitaciones que se hacen, en fin, todo eso nos hace más que reforzar el desarrollo del departamento de Itapú. Así que, orgullosos realmente. Bueno, año tras año, esto va quedando chico, el campo demostrativo. Eso es muy importante también, ya que Itapú se caracteriza por la producción. Así mismo, yo me pongo también a disposición un poco acá de la gente de la organización para colaborar desde la gobernación de Itapú en ayudar en lo que ellos también necesiten. Nosotros somos un departamento reconocido y una de las empresas productoras más importantes, vuelvo a insistir, del departamento es la cooperativa Colonia Unida. Así que, total apoyo acá para el gremio de los productores. Y bueno, agradecerle a la gente que está viniendo, a las empresas, especialmente a nuestro gobernador. Realmente, para nosotros es una satisfacción tenerle a nuestro gobernador acompañando todo esto. Entonces, nada más que decirle muchísimas gracias por venir a acompañarnos acá. Creo que coordinadamente estamos trabajando bastante bien con la gobernación. Y bueno, agradecerle que estamos viendo que este 25 años que vamos a estar cumpliendo va a ser un evento extraordinario. Por más que nuestra crisis es grande en nuestro país, yo creo que acá vamos a estar haciendo una expo extraordinaria. No vamos a descaer, vamos a seguir trabajando. Y como dijo el gobernador, este después de Mariano Roque Alonso para mí es lo más importante porque acá se muestra una radiografía de lo que es Itapú. ¿Qué porcentaje es agrícola? ¿Qué porcentaje es ganadero? ¿Qué porcentaje es piscicultura? ¿Qué porcentaje es todo? Entonces, se muestra la realidad del departamento de Itapú y eso es muy importante. Comparativamente hablando un poco con el crecimiento que ha desarrollado la agrodinámica. Hace 25 años atrás arrancaba con 3 hectáreas. Hoy 16 hectáreas y aparentemente este año se suma a esto algunas hectáreas más. Sí, yo seguro entiendo que lo anterior ya es más de 20 hectáreas, 26 hectáreas, sino que hay una parte al fondo que nos está usando y ahora tenemos 10 hectáreas más que estamos acoplando, que hemos adquirido hace poco y yo creo que estamos ya superando los 30 hectáreas y eso es muy importante. Pero de cualquier manera hay una preocupación demasiado grande porque esta ruta es muy peligrosa y nosotros siempre estuvimos demasiado sobre la ruta. Tenemos que ser responsables y buscar una solución para que la gente no sea peligrosa en esta época que para nosotros es muy importante. Y eso es lo que vamos a hacer. Acá ya vemos también el gobernador siempre que nos está apoyando. Todos juntos creo que vamos a velar por la seguridad de las personas principalmente y eso es lo más importante. Y muy contentos. Van a ver que va a haber una participación extraordinaria esta noche. ¿Se van a dar una sorpresa, presidente? Y bueno, yo realmente lo único que estoy recibiendo son los elogios y sale bien y las críticas y sale mal. Porque yo es el que menos trabajo, ¿no es cierto? Hay un grupo acá que está trabajando. Ahora don Gianni Seguite es el presidente, el hombre que coordina todo con él es Orlando Gala, Eduardo Dice y todo el equipo que está acá trabajan. Y entonces ellos es lo que seguramente va a dar si es que hay algunas nuevas novedades.